Salí a una exposición de arte en la Universidad de Afit. Aquí está la nota que hice para que ustedes también digan Salí a alimentar el espíritu. Yo soy Daniel Carvalho, soy ingeniero civil graduado de Afit. Hice una maestría en urbanismo en el Instituto Francés de Urbanismo. Viví varios años en Francia y cuando volví a Medellín, ya con un ojo más maduro y ojo de urbanista, redescubrí Medellín y sobre esto se trata un poco este proyecto. ¿Qué es Medellín al Sol y al Agua? Medellín al Sol y al Agua es un proyecto que ideé con una artista francesa que estaba en Medellín y ambos como recién llegados a Medellín en un momento empezamos a preguntarnos sobre qué es la ciudad, qué es lo que se conoce de la ciudad, qué es lo que valoramos de la ciudad y entonces conversando muchas noches nos dimos cuenta de que hacía falta volver a recorrer Medellín para volverla a conocer y de ahí salió este proyecto que se lo presentamos al municipio de Medellín en la convocatoria de becas a la creación artística del 2011 y lo ganamos. Daniel, ¿en qué consiste la obra? Bueno, la obra es el resultado de un recorrido por las 16 comunas de Medellín. En este recorrido la artista, según unas indicaciones mías como urbanista, se detuvo a mirar la arquitectura de cada lugar, es decir, las casas, los edificios, los lugares donde vive la gente y de esto entonces haciendo unos dibujos en cada lugar y en tres escalas diferentes resultó haciendo tres dibujos por cada comuna. Entonces en la exposición van a encontrar 48 grabados, tres por cada una de las 16 comunas donde uno ve la arquitectura de la ciudad con sus similitudes, con sus diferencias. Los dibujos están hechos en tres escalas diferentes. Una escala grande donde uno puede apreciar detalles de las fachadas, una escala intermedia donde se ve como la cuadra, digamos, y una escala más pequeña donde se aprecia la forma del barrio entero. ¿Por qué el nombre? Sí, a ver, el nombre encierra dos cosas particularmente que se juntan y le da mucha coherencia. En primer lugar, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, está permanentemente definida por el sol y el agua. Por otro lado, dentro de las diferentes técnicas de grabado, hay una técnica muy novedosa que se usa muy poco en nuestro país que se llama el grabado en placa solar. Entonces esta técnica de grabado en placa solar se basa en unas placas que son fotosensibles y que permiten, gracias al sol de la ciudad, dejar la huella de los dibujos que estamos haciendo. Es difícil entenderlo así escuchado. Por eso quiero invitar a los oyentes, a todos los que nos están escuchando, a que visiten el blog de Salí, la página en Facebook y el Twitter para que a través de fotos entiendan en qué consisten estas placas solares y cuál es el resultado final de este proceso técnico. Eso es el sol. ¿Y el agua dónde entra? Todo el papel donde se va a grabar, primero hay que remojarlo en agua. La placa, después de que ha sido revelada por el sol, también hay que lavarla con agua. Entonces, permanentemente estamos jugando con el sol y el agua de la ciudad. Entonces, si te das cuenta, es a la vez. El proceso técnico tiene mucho que ver con lo que la obra en sí está mostrando. Lo que está mostrando es un montón de construcciones a la intemperie que están permanentemente sufriendo del sol y el agua de la ciudad. ¿Qué más quieres aportar? O sea, ¿qué más crees que se queda por fuera, que sea importante para que nuestros oyentes se estimulen para venir a ver la exposición? Mira, Andrés, los medellinenses tenemos algo que yo no he encontrado en ninguna otra ciudad del mundo. Y es un amor intenso por nuestra tierra, ¿cierto? Los medellineses nos hacemos matar por defender nuestra ciudad. Vivimos orgullosísimos, estamos siempre diciendo que esta es la mejor ciudad del mundo, con el mejor clima del mundo, con las mujeres más bonitas del mundo. Sin embargo, no conocemos nuestra ciudad. Entonces, a través de esta exposición también es invitarlos a conocer más la ciudad, a recorrerla, a dejar el miedo, a hacer turismo dentro de nuestra propia ciudad, ¿cierto? Lo que nos va a permitir descubrir que hay muchas cosas bonitas, más allá de la Catedral X, o del Edificio Inteligente, o del Parque de los Pies Descalzos. Hay un montón de lugares muy simples, muy sencillos, pero que tienen una historia muy, muy grande, y que eso es patrimonio y que eso es lo que nos cuenta la historia de nuestra ciudad. En última, nos estás invitando a salir a conocer a Medellín. Exactamente, salí, salí a conocer a Medellín. Los invito a que vengan a la exposición de Medellín del Sol y al Agua. Va a estar durante todo el mes de abril en el bloque 38 de la Universidad de AFIT. Es entrada libre, no necesitan ningún tipo de permiso. Daniel, la última pregunta, hermano. Ese apellido tan raro es suyo, hermano, Carvalo, ¿de dónde viene? Carvalo es un apellido de origen portugués, sí, de mis ancestros portugueses, pero la verdad es que yo soy Carvalo Mejía, o sea, soy más paisa. No sé, lo que pasa es que me suena el nombre, me suena ese apellido, no sé por qué. Yo soy Andrés Felipe Toro Carvalo, salí a la exposición de Medellín al Sol y al Agua en la Universidad de AFIT. Los invitamos entonces a todos a para que vengan y disfruten de Medellín al Sol y al Agua. ¿No sabes a dónde invitar a comer a la niña que te gusta? Mi nombre es Carlos León y te invito a escuchar Salí todos los jueves de 4 y 15 a 5 de la tarde en los 940 AM por Frecuencia U. Salí, a comer, a viajar, a vivir.